A nuestro locutor de la carrera de este minuto Nos vamos con el relator, señoras y señores Se nos viene el ensayo, usted lo vive A través de Fox Sport Ingresando al partido de oro, los competidores De esta duodécima carrera Clásico, condicional, grupo 1 Premio al ensayo cristal Subicofro macho Ingresó a su cajón Santiago Matías Lo mismo hace National Park Favoritas Crystal Clear 2 pesos 30 Y se da la alargada al clásico El ensayo cristal versión 2002 Fromayo sale a tomar la delantera por fuera A corta distancia Veedor Veedor pasa al primer lugar Segundo queda a un cuerpo Fromayo Tercero por fuera Granito a pescuezo Cuarto a dos cuerpos Santiago Matías En la quinta ubicación a medio Perfect Store, sexta Clista Clear Séptimo alpino chileno a octavo plusía A un cuerpo noveno Gilboa A dos Décima capiadora a igual distancia Penúltimo National Park a cuerpo y medio Último a dos cuerpos Note Brava Pasó al primer lugar Uranito Aumentó su ventaja a tres cuerpos Segundo Veedor Tercero Fromayo a igual distancia Cuarto se ubicó Perfect Store a dos cuerpos Quinto queda Santiago Matías A igual distancia Sexto plusía Cuerpo y medio Séptimo a cabeza por los palos Crystal Clear A octavo alpino chileno a dos cuerpos Noveno Gilboa Cuerpo y medio Décima capiadora a pescuezo En los 1600 metros Penúltimo National Park a dos Último a cuatro cuerpos Note Brava Uranito dos cuerpos Segundo Veedor Tercero Fromayo a cinco cuerpos Cuarto a cuerpo y medio Perfect Store Quinto Santiago Matías a medio Sexto a cabeza Plusía Séptimo a pescuezo Crystal Clear Por los palos Octavo por fuera Subica capiadora Noveno alpino chileno Décimo Gilboa En los 1300 metros Penúltimo National Park a dos cuerpos Última sigue Note Brava a cuatro cuerpos Uranito aumentó nuevamente su ventaja A cuatro cuerpos sobre Veedor Tercero a seis cuerpos Quedó por el centro Capiadora Cuarto Perfect Store Quinto a cuerpo y medio Santiago Matías Sexto a tres cuerpos Crystal Clear Séptimo a cabeza Plusía Cuando comienzan a girar La última curva Octavo alpino chileno Noveno a Fromayo Décimo Gilboa Un décimo National Park Último sigue A dos cuerpos Note Brava Gira la curva Veedor pasa al primer lugar Y entran a tierra derecha Con Veedor Que aumenta su ventaja A dos cuerpos Segundo Uranito En tercer lugar Capiadora a cuatro cuerpos Cuarto Perfect Store Quinto Santiago Matías Sexta Crystal Clear Séptimo alpino chileno Octavo Plusía Noveno por el centro Se ubica Nacho No alpar Pasaron los cuatrocientos Veedor Tres cuerpos Cero Uranito Lo someta a cuatro Crystal Clear Por fuera pasando al segundo lugar En los últimos doscientos metros Del ensayo Cristal 2002 Se mantiene Veedor Se mantiene Veedor con cinco cuerpos Segundo Crystal Clear Tercero Plusía por fuera Cuarto queda por el centro Santiago Matías Mantiene Veedor en primer lugar Segundo Plusía Veedor mantiene fácil en primer lugar Y gana Veedor el gran clásico Se mantiene Veedor con cinco cuerpos Segundo Crystal Clear Tercero Plusía por fuera Cuarto queda por el centro Santiago Matías Mantiene Veedor en primer lugar Segundo Plusía Veedor mantiene fácil en primer lugar Y gana Veedor el gran clásico El ensayo Cristal 2002 Segundo Plusía Tres cuerpos El tercero queda por el centro Crystal Clear El cuarto por los palos Pérfero Estorio El quinto Santiago Matías Sexta Capiadora Séptimo Alpino Chileno Octavo National Park Noveno Gilboa Décimo Uranito Penúltimo Fromacho Doscientos metros del ensayo Cristal 2002 Se mantiene Veedor con cinco cuerpos Segundo Crystal Clear Tercero Plusía por fuera Cuarto queda por el centro Santiago Matías Mantiene Veedor en primer lugar Segundo Plusía Veedor mantiene fácil en primer lugar Y gana Veedor el gran clásico El ensayo Cristal 2002 Segundo Plusía Tres cuerpos El tercero queda por el centro Crystal Clear El cuarto por los palos Pérfero Estorio El quinto Santiago Matías Sexta Capiadora Séptimo Alpino Chileno Octavo National Park Noveno Gilboa Décimo Uranito Penúltimo Fromacho Última Notte Brava